Querida comunidad UAM, buenos días. La píldora espiritual del día de hoy es acerca del desánimo. Para reflexionar en torno al desánimo, voy a traer a colación una leyenda que en algún momento circuló por las redes sociales, acerca del diablo. Un día, el diablo cansado, fatigado de hacer tanto daño, decidió vender sus herramientas y armó una subasta y colocó en una mesa sus principales herramientas, el odio, la venganza, la tristeza, la sensualidad. Y en una mesa, aparte, colocó una herramienta más usada, pero con un precio más alto, era más costosa, y los que asistieron a la subasta, que querían dominar, tener influencia sobre los demás, se preguntaban extrañados, bueno, pero ¿por qué esa otra herramienta está separada y por qué vale tanto? ¿Y por qué si está más desgastada, está más usada? ¿Cómo se llama esa herramienta? Y el diablo dijo, ese es el desánimo. A través de él, yo puedo penetrar en las conciencias, yo puedo dominar a las personas. Por medio del desánimo, cuando yo logro desanimar a una persona, por medio de ese desánimo, yo hago entrar todo lo que más quiera. Es la arma, o el arma, la estrategia principal que uso, sobre todo con aquellos con los que es más duro tratar de tentarlos. El desánimo, el desaliento. Por medio de él, entra todo lo demás. Desbarata, destruye. Deja que la persona quede bajo mi dominio. No le demos entrada a Satanás, al espíritu del mal, o si queremos aplicar esa leyenda ya a nuestra vida, no dejemos que el desánimo entre en nuestras vidas, porque va a ser madre de muchas otras consecuencias negativas para nuestra existencia. A veces, sobre todo con estos momentos de crisis, estos momentos en que necesitamos recrearnos, innovar, emprender o reemprender, el desánimo se puede presentar como un enemigo. No caigamos en manos del desánimo. Que esos buenos propósitos que surgen a partir de esta novedad de vida que estamos afrontando, no sean destruidos por el desánimo. Perseveremos. Que la perseverancia vence al desánimo. Buen día para todos.